Chica lista, ven aquí Y dime ahora lo que es vivir Lodiado de cosas que nunca más volverás a ver Chica clara lo que soy Te llevaría a ver la luz del sol Solo pídelo de una manera que pueda yo entender Y dime ¿Qué es lo que tú harás cuando no esté yo? ¿Qué es lo que tú sabes del rencor? Cambia mi manera de pensar Vuelve yo Chica lista, ven acá Esperaría poder demostrar Si yo era la persona que todo lo valía para ti Ven y dime hacia dónde Y yo te acompañaré El camino o el destino no se dejan nunca ver Na 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 Sabrás de pronto Como si fuera poco Que el barco no da marcha atrás Y todo lo suyo es a tiempo de Pensar que al menos Quiero darse de felicidad Y te das cuenta que la vida Se convierte en laberinto De que no podrás salir jamás Y dime ¿Qué es lo que tú harás cuando no esté yo? ¿Qué es lo que tú sabes del rencor? Cambia mi manera de pensar Vuelve yo Y dime ¿Qué es lo que tú harás cuando no esté yo? Y dime ¿Qué es lo que tú sabes del rencor? Cambia mi manera de pensar Vuelve yo ¿Qué es lo que tú sabes del rencor? Vuelve yo Y dime